En este momento nos encontramos para otro segmento del Luis Finto Oficial y aquí en este momento nos encontramos con una persona muy especial es mi hermano y amigo Fray Luis de los Santos para mí es una gran bendición poderlo tener con nosotros en esta preciosa tal Fray Luis Mano menos, un gusto, un honor, un privilegio ser parte de este espacio que me había considerado para este tiempo como bien dice mi querido amigo Luis soy Fray Luis de los Santos y un gusto, verdad, participar de este segmento Amén, hemos conocido y muchas veces hemos escuchado hablar de este gran hombre de Dios y queremos saber desde que momento Fray Luis entiende que trae un llamado de Dios para su vida Verá, todo empezó a partir de los 12 años precisamente en esa edad donde siento el llamado fuerte de parte de Dios pero hace aproximadamente 9 años que le dimos el carácter que sentimos a los 12 años Wow, partiendo de 9 años hacia atrás que hemos estado desarrollando y viendo todo esto que el Señor ha estado haciendo quisiera de manera verdad entrada destacar que ha sido gracia y favor de Dios Amén Fray Luis, la gente solamente se fija en la trayectoria en lo que ve que Dios está haciendo contigo en lo que Dios ha hecho de manera muy especial pero yo quiero que tú le encuentres a la gente le cuente a la gente lo que ellos no pueden ver o sea, los procesos que tú has pasado la lucha que tú has tenido para lograr lo que ha logrado en Dios para este tiempo Fíjate, yo creo que todo ministro que ha sido llamado por Dios y no solamente lo vemos desde fuera de las Escrituras sino también desde dentro todo el que ha sido llamado ha tenido que ser procesado para que ese llamado pueda ser eficaz y yo no he sido de excepción yo he vivido momentos difíciles en mi vida en todos los sentidos sin embargo han sido los que nos han formado y han preparado para ver lo que hoy podemos desarrollar creo que si doy detalles de cosas que hemos vivido el tiempo no nos va a dar porque realmente han sido unas y otras y otras y otras procesos que Dios ha permitido para darle carácter a lo que hoy podemos ver creo que no hemos alcanzado tanto pero estamos en el camino Amén Fray Luis, dentro de ese mismo plano yo quiero que tú menciones un proceso de tu vida que tú pensaste que se acabó todo para Fray Luis de Rosario Mira, un proceso de... bueno esto lo estamos haciendo de manera espontánea no tenía algo preparado pero así rápidamente el proceso más fuerte que tú entiendes que ha pasado dentro de estos caminos bueno, lo que pasa es que el tema del proceso más fuerte depende de la fortaleza que uno tenga en el momento precisamente porque hay gente que están atravesando algo para ellos lo peor que le puede pasar a alguien y si ellos te lo cuentan así te dicen, este es mi peor proceso tú hasta te ríes y dicen, pero... y eso es lo que realmente ha pasado porque va a depender mucho de la fortaleza espiritual que tú puedas tener en el momento de... en el proceso que esté pasando pero una de las cosas que marcaron mi vida yo era pelotero, profesional y en un momento determinado el Señor me pidió que renunciara a eso que yo tanto amaba para seguir el ministerio cuando decidí renunciar porque ahí es donde Dios te lleva todo el que hay que amado necesita entrar o... si no es para de manera voluntaria Dios lo somete a un proceso de crisis donde su dependencia estaría enteramente de Dios por eso es que cuando Dios llamó a Abraham Abraham lo sacó del ambiente donde él estaba le dijo, sal de tu tígerla y de tu parentera porque el lugar donde estaba Abraham era un lugar de comodidad para él donde tenía todo lo que él necesitaba y cuando recibió el cabajal tenía entonces que salir de su lugar de confort y es precisamente lo que Dios hizo conmigo me sacó de un lugar de confort donde lo tenía todo donde la gente me veía y decía, viene el pelotero y había una expectación hacia mí y cuando resucí a eso se fue los aplausos de la gente los tíos que llamaban y decían a mis sobrinos dejan de llamar y empezó un proceso de crisis y uno de los muchachos recuerdo un día como hoy que fue el día que esto más me sacudió porque uno de los muchachos que hablaba conmigo que hoy es grande liga me reservo el nombre porque quizá no quisiera saber si él estaría de acuerdo con que lo menciona pero el hecho es que un día me pasó en la llipeta del año yo venía de predicar en un evento y venía caminando porque en ese tiempo no había ni motor ni carro no había nada yo venía caminando y cuando él me pasó por el lado de la llipeta que abajo lo dijo y me saludó yo escuché una voz que me dijo tú pudieras haber sido quien va a ir pero por estar renunciando ese sentir amor de las tinieblas que me hablaban y es ahí donde cuestioné a Dios le dije Señor pero si tú me llamaste ¿por qué es el proceso? sin embargo ahí fue donde Dios partiendo de ese momento me comenzó a revelar cuál era el propósito por el que me había sacado y me había colocado a donde voy a estar wow tremendo muchas veces nosotros no comprendemos que Dios se está tramando en la vida del ser humano y Dios a veces nos saca de nuestros planes para él colocarlo en los planes de Fran Luis algo importante que me encanta y que yo he visto durante mucho tiempo es un evento crucial en la tierra de San Cristóbal algo que yo he visto que desde mucho tiempo se tiene mencionando como nueve años aproximadamente nueve años exactamente entonces estamos viendo un evento crucial que cada vez que se dé ese evento es algo poderosísimo que sucede en la ciudad de San Cristóbal y no solamente en San Cristóbal sino que toda la persona que tiene acceso a las transmisiones de este evento es algo extraordinario la gente dice wow entonces queremos saber de donde surge ese evento llamado Voy por Más Voy por Más ha sido una marca que me ha identificado durante estos nueve años aunque lo hemos hecho una vez al año hemos dado una serie de calentamientos cada año el Señor nos dio esa estrategia de que pastores amigos colegas a los que vamos verdad y presentamos el evento y celebramos su servicio en esa iglesia con la idea de enfocar el evento oficial sin embargo en esos calentamientos el Señor me ha puesto en el corazón ministerios que van y crecimiento jóvenes con potencial con llamados que la gente no conoce entonces Voy por Más Dios ha permitido que talentos de nuestra ciudad y de fuera puedan darse a conocer ministros de la oración ministros de la predicación y Voy por Más no nació como algo planificado de repente un día el Señor puso un evento en mi corazón me puso como título Voy por Más y fíjate que partiendo de ahí hubieron algunas cosas que el Señor fue como encajando sin que nosotros lo planificáramos la primera vez que lo damos pues lo comenzamos a dar a inicio de año exactamente el día del Rey el día feriado del Rey y es el día que siempre utilizamos para celebrar este evento y como arranque del año lo que el Señor nos ha llevado es que empoderemos la gente que va a ir para entrelazar los retos y entrelazar las metas del año que está por del año pero es algo bien importante Frán Luis porque aparte del evento que ya conocemos y de lo que ya nos vienes hablando precisamente queremos saber de donde surge el punto de partida Voy por Más o sea el tema no es que me quedo aquí es que voy por Más o sea cuál es el refuerzo y cuál es la inspiración que tú tienes a los jóvenes para ir por Más o sea cuál es la misión para los jóvenes decidir en su corazón que cada vez que vayan al evento digan verdaderamente tenemos que ir por Más fíjate que nosotros estamos llenos de gente mediocre de muchos padres escuchen esto gente que no tiene una proyección y cuando tú no tienes un destino claro no hay un propósito claro pues cualquier estación es tu lugar cuando tú tienes en tu diseño claro hacia donde tú te diriges pues entonces Voy por Más se convierte no es un simple tema no es una simple actividad sino en un estilo de vida y es precisamente lo que hemos querido incrustar en el espíritu de la gente que la gente no se quede en el mismo lugar sino empujar porque hay gente que tiene grandes potenciales gente que tiene talento el problema es que no tiene visión no importa el talento el potencial que tú tengas si no tienes la visión para verte donde Dios quiere verte por eso es que cuando Dios sacó a obra entonces porque Dios vuelve y me coloca ahí cuando Dios saca a Abraham y tiene el conflicto con Lot luego de que Dios le había dicho que dejara su parentel y fue con Lot su sobrino la escritura dice que cuando llega un momento de separación donde él le dice a Lot coge el lugar que mejor no te aparezca yo me voy dice la escritura que Abraham alzó sus ojos y vio una tierra y Dios me enseñó que hasta donde tengas la capacidad de ver hasta ahí y ver Dios te va a llevar el problema es que no puedes alcanzar niveles espirituales si no tienes la capacidad de ver más allá entonces para ir por más es necesario tener visión es necesario poder acaparar el lugar donde Dios quiere y que no te veas donde estás ahora porque quizás ahora tú estás viviendo un tiempo de crisis un tiempo donde tú ve la puerta que se cerra pero siempre cuando hay la visión nadie ni nada puede detener a un hombre que sabe hacia donde va tremendo fran Luis aparte de la trayectoria ya del evento cuando nosotros comenzamos a ver con el evento crucial voy por más que ha sido algo poderosísimo en la ciudad te hemos conocido como evangelista durante todo ese tiempo pero ahora nos damos cuenta de que está fluyendo en el ministerio pastoral o sea que Dios te está raro al llamado pastoral y nosotros queremos saber exactamente que Dios está haciendo por medio del ministerio pastoral en este tiempo contigo mira Dios ha sido grande y ha sido bueno y el ministerio pastoral es un tanto diferente del ministerio pastoral porque Dios antes de colocarme aquí ya me de alguna manera me capacitó diferentes al hecho estudié muchos cursos de hecho de universidad estudié muchas cosas que tenían que ver con liderazgo sin saber que hoy voy a estar al frente de un año tremendo fui presidente de una cofraternidad de jóvenes donde teníamos muchas iglesias a las que yo le daba cobertura fui líder a nivel conciliar y de alguna manera el Señor fue forjando así que cuando llegué no es que ya me la sabía toda porque no hay forma y todos los días uno va aprendiendo cosas nuevas pero ya llegué a estar con una base en el pastorado y ha sido de mucha bendición es un entramado totalmente diferente le manda muchas cosas que el ministerio evangelístico te permite y aquí hay muchas cosas que hay que ordenar para poder fluir en el nivel pero Dios nos ha ayudado y hasta el día de hoy hemos podido con esto que Dios ha puesto en nuestras manos bien Frán Luis otra cosa muy importante entendemos que cada propósito de Dios tiene un inicio así es y cada inicio me he entendido que tiene tiene su momento fuerte su momento donde nosotros no comprendemos muchas cosas así es al principio de tu ministerio pastoral no llegaron frustraciones a tu vida todavía llegan todavía llegan sí llegan siempre momentos difíciles de hecho cuando inicié el pastorado creo que sería muy largo el tema del testimonio pero esto no fue un asunto planificado no fue que de repente yo dije este es el momento a mí me habían ofrecido iglesias grandes iglesias que ya estaban establecidas de hecho el pastor estaba asalariado sin embargo estaba explorado a Dios me decíamos en el tiempo y de repente en medio de la pandemia iniciamos unos servicios acá donde está la iglesia y de repente Dios comenzó a atraer a la gente se convertía y decidimos dar un servicio a la semana pero sin ninguna intención de pastoral y recuerdo una familia me llamó y me dijo pastor y cuando me dijo pastor yo le dije no no me parece yo no soy pastor yo simplemente estoy aquí y ellos me dijeron recuerdo que me dijo esa ronda como hoy me dijo usted es otro pastor y si a nosotros nos pasa algo espiritualmente porque usted va a tener problemas lo que fui sintiendo es sacar ese peso hasta donde dije vamos a hablar otro culto más una responsabilidad grande una responsabilidad y empezamos y bueno y así se puede desarrollar hasta donde yo dije pero ya tenemos iglesia entonces Dios de esa manera fue que lo fue así tremendo es muy importante porque una cosa es cuando Dios manda una cosa es cuando Dios establece porque vemos un montón de gente que comenzaron con una marquecita y la tienen vacía todavía no porque quizá lo que voy a decir es un tanto delicado pero se lo voy a decir como quiera la gente en este tiempo más que nunca como que toma de moda las cosas y los ministerios de repente el ministerio evangelístico llevó un tiempo que estaba de moda el ministerio evangelístico estaba de moda y tú entrabas a Facebook y ponías evangelismo todo el mundo era evangelismo entonces tú dices a quien le predico si no le pongo que se evangelista entonces de repente el ministerio pastoral se puso de moda porque la gente ve el ministerio no como una manera de servir sino como una manera de educarse y es donde está el problema cuando yo no veo el ministerio como una posición desde donde puedo servir sino desde una posición donde me puedo lograr se puso de la entrevista entonces ahí es donde se crean los conflictos porque si tú te fijas y lo hago la escritura los hombres a los que Dios llamó y lo marcó todos tenían un factor en común porque no querían el llamado cuando llamaron a Moisés que se sabe de estar pensando en afiches en fama en aviones no sé si por eso la iglesia llega de papelismo y los hospitales vacíos nadie predica si hay tanto de papelismo porque hay tanta tanta carencia de predicación a quienes no conocen a Dios entonces hay un conflicto serio en el concepto que la gente tiene del ministerio en este tiempo Amén Fray Luis es una realidad palpable es lo que estamos viendo actual ahora mismo hay más profetas del antiguo tratamiento es increíble lo que estamos viviendo ahora pero yo necesito que tú le des palabras finales a esos jóvenes que te están mirando en este momento esas personas que tienen proyectos tienen un propósito de Dios pero no saben cómo iniciar lo que Dios puso en su corazón palabras finales para esos jóvenes lo más difícil en cada proyecto es tomar la primera decisión luego que tú tomas la primera decisión Dios se va a encargar de proveer todos los recursos que necesita para darle cumplimiento a esa visión por eso vinieron 10 leprosos diciéndole al Señor sáname de mi condición los leprosos estaban apartados de la sociedad apartados de la multitud eran menospreciados por su condición sin embargo Jesús fijando en ellos su atención les sanó la Biblia dice y textualmente en este detalle y aquí donde te doy esta palabra cerrando este tiempo creo que tú verdad si la crees la recibes y la pones en práctica vas a vivir un nuevo tiempo y es que cuando ellos vinieron para recibir el milagro Jesús les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes porque había una costumbre que cuando alguien recibió un milagro era necesario y presentarse a los sacerdotes como manera de gratitud sin embargo cuando Jesús le dice vayan y muéstrense a los sacerdotes yo todavía estaba leproso sin embargo dice la escritura que en medio del camino recibieron el milagro en el mundo espiritual el mundo espiritual no camina con todos los recursos ojalá Dios necesita que des un paso de fe si tienes un proyecto si tienes una visión si Dios te hablaba acerca de algo no ve como comenzar Dios te dice arranco que no tengas verdad la provisión en el momento Dios va a desatar los recursos que tú necesitas así que la palabra de parte de Dios para ti es no te quedes en el mismo nivel este 2023 será un año poderoso para ti será un punto de lanza desde donde Dios te va a conectar a niveles poderosos declaro los 1023 años de multiplicación donde la gracia y el favor de Dios sobre ti los tuyos se establecen para cosas sobrenaturales así que chalón chalón y que Dios te bendiga y para cerrar mi gente este 9 de enero se repite la historia por lo demás la guerra continúa no me detendré así que te agravo cancha si los pere dos de la tarde 9 de enero bendiciones para mí fue un honor estar con mi hermano el pastor Luis de los Santos un aplauso para él bendiciones